El diputado del Partido Socialista por Cádiz al Congreso, Salvador de la Encina, ha denunciado en una rueda de prensa realizada en la sede del Partido Socialista de Algeciras y acompañado por el portavoz de esta formación en la localidad, Fernando Silva, la situación del Plan Reindus por los bajos porcentajes de ejecución de estas ayudas en los últimos años en la comarca del campo de Gibraltar, debido a la modificación realizada por el Partido Popular en el año 2012 en las bases de convocatoria que lo han convertido en un programa inviable por sus leoninas condiciones. No era razonable que el Gobierno del Partido Popular hubiera dejado 21 millones y medio sin utilizar en los fondos de reindustrialización después de haberse vendido a bombo y platillo que se hacía un esfuerzo por parte del Gobierno para que las empresas pudieran disponer de esos créditos en las condiciones que ustedes bien conocen. Yo les dije, porque había entonces un encuentro de la presentación de la gran industria, de la memoria anual, que le preguntaran al delegado del Gobierno si mantenía ese compromiso de cambio de las bases para que esos millones de euros, que son más de 105 los que se han dejado invertir en los últimos cinco años ante las leoninas condiciones que el Gobierno del Partido Popular cambió unilateralmente en contra de los criterios del Partido Socialista y de los empresarios, pues que si se iban a llevar a cabo de verdad, porque el delegado del Gobierno había prometido hace un año que se iban a cambiar. Esta petición de cambio de base la pide no solo el Partido Socialista, sino las propias organizaciones empresariales, llámense Cámara de Comercio del Campo Gibraltario de Cádiz y también la Confederación Empresaria de Cádiz. Como la palabra del señor delegado del Gobierno, Antonio Sán, parece ser que no es de fiar, es por lo que en cumplimiento de ese compromiso, tanto la portavoz de Industria en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista como quien les habla como diputado por Cádiz, hemos pedido por escrito al Gobierno que nos traslade si efectivamente ese cambio se va a producir y cuándo lo tiene previsto y en qué condiciones, porque para nosotros el cambio no tendría sentido si no vuelve a las bases que tenían hasta 2012 los planes Reindus con el Gobierno Socialista, que era interés cero y no cerca del 5% como tiene con el Gobierno del Partido Popular, exención del aval y no aportación, como se exige ahora, del 10% de la inversión que se vaya a aprobar para cada proyecto. Esos tres cambios son suficientes para que el desastre de que el campo de Gibraltar no haya tenido 105 millones en estos cinco años anunciados y aprobados porque las bases empresariales no hacen acogerse al mismo, se vuelvan a la realidad. El campo de Gibraltar se quedó con el 0% de los 21 millones, con solo dos proyectos desestimados y eso es un desastre que no podemos permitir para el año que viene porque al Partido Socialista lo que más le preocupa es el empleo. Somos una zona muy castigada por el desempleo y este plan Reindus es el único instrumento financiero de verdad para las empresas para poder crear empleo. Por eso queremos, y vamos a luchar para ello, que el Gobierno se comprometa por escrito, lo tendremos que saber al final de este mes, si esa modificación que anunció el delegado es verdad y cuándo se va a hacer y en qué condiciones se va a hacer. Gracias. Gracias.